ok si ok ok no pues este cualquier cosa pues si quiere mandarle mensaje a gaviña y ya que le diga ok no ok de nada ok 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 ¡Gracias! 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 ¡Bien hablado! ¡Casi! ¡Pásame la libra! ¡Venga! ¡Chulso! ¡Bien! ¡Casi! ¡Bien! ¡Excelente! ¡Bien hablado! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien hablado! ¡Bien! 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 ¡Vamos! 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 ¡Ahí ya van a ver! ¡Anda, acaba! ¡Anda! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Gracias! 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 ¡Mom! ¡Vamos a salvar, señor! ¡Vamos a salvar! 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 ¡Ven! ¡Vamos a salvar! ¡Vamos! 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 Adriana, ya cuando no tendíamos un uniforme, le podemos quitar esto y dejamos un incorrecto. Mom, it probably started to get eight. Oh, yeah, and what? I love you. I told you. I told you. I told you. I told you. Hey, what? Let me try the wrong one. When I grow up, I'll be right back. I brought her. I don't see you. 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 What? What? I have to throw it in. Well, I don't see you. I don't see why the bunny is gonna be tall. I don't see the bunny with that button. What are they doing? Why are they breaking off the button? They're not going here. I don't know why they're going to I said, hey, no, no. I'm doing it. I don't know if you can hit it. I'm doing it. I don't know why they're going to play it. No, 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 no.